Contanos. Bueno, el taller de cosplay va a tratar sobre definir qué es el cosplay, diferenciarlo con el disfraz, cómo debemos prepararnos para realizarlo, es decir, ver nuestro presupuesto, nuestras habilidades y finalmente unos tips para el momento que queramos competir en una competencia de cosplay. El cosplay es, se le conocen las palabras como costume de disfraz y play de jugar o hacer. Entonces, como etimológicamente sería el juego del disfraz. En la actualidad es más que nada un hobby en el cual la persona toma todas las características de un personaje y copia sus frases, sus movimientos, sus expresiones, todo ese tipo de cosas para llegar a parecerse lo más que pueda el personaje. No solamente con la ropa, digamos, característicamente, sino también sobre su pensamiento, sobre sus expresiones de la cara y todo eso. ¿Qué tipo de personajes, por ejemplo, son los más buscados para un cosplay? Y siempre por lo general Naruto, Bleach, Dragon Ball, que son como las series viejitas y que todo el mundo reconoce, a la gente le encantan esos cosplays. Pero hoy en día hay mucho sobre también de videojuegos, como es de League of Legends, bueno, yo también estoy caracterizada de un videojuego. El personaje se llama Xavier de FaceTime 9, en el cual somos un espíritu que ayuda a un mago a ganar una batalla. Y bueno, en este momento estoy con mi traje de entrenamiento. Así que bien. ¿Y hace mucho que vos te dedicás al cosplay? Sí, desde el 2012 más o menos, 2013, hice mi primer cosplay en un evento llamado Takuyubi, que es como el primero que se hizo acá en la provincia. Y bueno, ya son casi ocho años estando aquí en The Cosplay y ahora voy a ser jurado y además dando este taller. ¿Y cómo descubriste esto? ¿Cómo te hiciste adaptar al cosplay? Bueno, empezando a ver las series, digamos, luego me enteré de que había gente que le gustaba también. Y bueno, investigando, encuentro que la gente le gustaba esto de personificar a sus personajes favoritos. Y yo estaba fascinada con la idea, así que tomé una peluca de cotillón, unas ropas que me parecían parecidas y me mandé al primer evento. Y la pasé de 10. De a poco fui aprendiendo a coser, a trabajar con distintos materiales como goma eva, madera, etc. Y bueno, hasta el día de hoy, en el cual soy una representante de acá de San Juan, en el 2019 fui a Buenos Aires a representar a San Juan en una competencia de cosplay. Muchas gracias. Gracias a ustedes.